Y vuelven los serranitos, uy, 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 Antonio Bautista en Mesambulia, Norteo. De nada sirvió ausentarme de ti, porque ni estando ausente yo te puedo olvidar. Hoy que me encuentro lejos solo deseo verte, y cada día que pasa yo te quiero más y más. He intentado olvidarte en brazos de otras mujeres, pero yo no he podido olvidarme de ti. Si tomo pa' olvidarte, yo más te recuerdo, y cada copa que bebo para mí es un gran sufrir. Si tomo pa' olvidarte, yo más te recuerdo, y cada copa que bebo para mí es un gran sufrir. No sé por qué el destino se ensaño así conmigo, no sé por qué no puedo sacarte del corazón. Yo fallé, lo reconozco, y hoy me encuentro arrepentido, y hoy me doy cuenta que tú eres mi verdadero amor. Yo fallé, lo reconozco, y hoy me encuentro arrepentido, y hoy me doy cuenta que tú eres mi verdadero amor. Andrés Escalora, que bebo. Feliz Mora, el San Simón nos vemos. Hoy quiero regresar de nuevo a mi destino, espero me comprendas y me puedas perdonar. Porque yo me di cuenta que tú eres mi destino, que tú eres la mujer en la que siempre voy a amar. Espérame vida mía y olvidemos el pasado, vamos a vivir juntos este bonito amor. Olvidemos los errores y hagamos un juramento, y amamos eternamente con todo el corazón. Olvidemos los errores y hagamos un juramento, y amamos eternamente con todo el corazón. Y así todos viviremos felices eternamente, hasta que la muerte nos pueda separar. Tú eres la mujer que quiero y sin ti no tengo vida, por eso es que yo a tu lado para siempre quiero estar. Tú eres la mujer que quiero y sin ti no tengo vida, por eso es que yo a tu lado para siempre quiero estar. Ángel Villamizar, tu legado sigue vivo hermano, aquí siguen los serranitos, uy, uy, uy.